Ay, gracias por la paciencia. Disculpen. Estamos tratando de ingresar todos. Ahí vamos, Jaime. Listo. ¿Qué, mi amor? ¿Pudiste? ¿Qué querés hacer? Sí, es la foto. Vas a ver que es la foto el problema. Se me ve, se me oye. Yo te oigo bien, yo te oigo bien. Doble, ahora me escucho, ahora me escucho. ¿Y me ven? ¿A Jaime lo ven? ¿A Jaime lo ven? Dicen que sí. Sí, bueno, arrancamos. Arrancamos. Borroso, pero bueno. A ver, se me ve mal. Tampoco hay mucho para ver. Ay, se corta de vuelta. Jaime, ¿te fuiste? Arrancamos. No, no. No, no. Gracias. Bueno, vamos a esperar que Jaime tiene un poquito de internet un poco malo. Y eso que practicamos, ¿eh? Para esto. Gracias. 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 Ahí va. Ahí está Jaime de vuelta. A ver si podemos. Ahora sí, Jaime. Ahora sí. Ahí te veo y te escucho. Bueno. No te escucho doble. ¿Escuchaste la pregunta? Bueno, la primer pregunta. Hola a todos y dejemos así como está y que no pase nada, por favor. Quietos. Repitamos la pregunta, dale. Repito la pregunta. ¿Qué mejoras en la calidad de vida aporta el cannabis en TEA? Bueno. Es una muy buena pregunta. La verdad, quizás es una pregunta que pueden responder más personas como vos que venís luchándola con este tema como madre. como familiar y como tantas otras personas que están escuchando ahora acá. Me gustaría un poco basarme, digamos, como somos los médicos en lo que es la experiencia en el consultorio y lo que es la experiencia también de lo que está publicado, ¿no? Porque muchas veces se dice no, no hay publicaciones, no esto, lo otro. Sí, se me ve azul, pero... Sí, no importa. Seguimos. El azul es un lindo color. Aparte, tiene que ver con el autismo. Exacto. Por propósito, todo fríamente calculado. tal cual, tal cual, tal cual. Estamos militando. La verdad es que de las personas que han venido a mi consultorio utilizando cannabis y por el... con trastornos del espectro autista, yo la verdad lo que pude ver es que todos los que refieren de primeras es que duermen mejor. sí, o sea, que se logra una mejor conciliación del sueño, cosa que la mayoría de las veces no lo lograban ni con altísimas dosis de medicaciones, medicaciones potentes como son los antipsicóticos, como son las benzodiazepinas, digamos, distintos tipos de hipnóticos y entonces eso ya de movida ya para tanto para la persona que que padece el espectro autista y para las familias ya eso ya es un logro absoluto y total. Después también otras otros progresos que encuentran es mayor tranquilidad, menos conductas irritables, mejorías en la comunicación, lo notan que están más comunicativos, que puede expresar qué es lo que quiere, que puede expresar pensamientos y sentimientos un poco más complejos, lo cual, digamos, eso también es en cierta forma todo novedoso porque cuando uno ve los reportes que hay sobre las medicaciones alopáticas, o sea, las medicaciones que se consiguen aprobadas por las farmacéuticas y demás, no hay ninguna medicación que vaya hacia estos tipos de síntomas que son los síntomas nucleares del trastorno del espectro autista. Las únicas medicaciones que están aprobadas por la FDA, que la FDA es como la MAT de Estados Unidos y a su vez del mundo, o sea, lo que dice la FDA se toma como referencia en todo el mundo, las únicas medicaciones que están aprobadas para utilizar en espectro autista por la FDA es sólo para las conductas digamos de irritabilidad y agresividad y conductas disruptivas sólo para tratar esos síntomas y son el aripiprasor y la risperidona. Entonces, que exista la posibilidad de que exista una terapéutica que mejore lo que son los síntomas nucleares del trastorno del espectro autista, yo creo que es algo que mejora el pronóstico de esto y que trae muchísimo alivio a todas las personas. Yo te quiero preguntar que nombraste esos dos medicamentos, si esos dos medicamentos que son los usuales, los que están avalados, si tienen efectos secundarios y cuáles son a diferencia de los efectos secundarios del cannabis. Bueno, me parece una muy buena pregunta sobre específicamente esos dos, la risperidona y el aripiprasol son dos medicamentos que pertenecen a la familia de los antipsicóticos. ¿En qué se difieren el uno del otro? Y lo voy a explicar porque eso tiene que ver con el perfil de efectos adversos. Ambos tienen como función biológica, microscópica, lograr un bloqueo de la transmisión de dopamina. la dopamina es un neurotransmisor que se utiliza en múltiples múltiples mecanismos cerebrales como pueden ser los pensamientos, la producción de pensamientos, como es los circuitos que hacen a la motilidad, al moverse, tanto los movimientos conscientes como los inconscientes. De hecho, las patologías asociadas a la dopamina en el Parkinson son los que dan esa rigidez y esos temblores que se padecen en Parkinson y también regulan hormonas, sobre todo la hormona que se llama prolactina, que es una hormona que se libera durante, digamos, el embarazo tardío y en la lactancia y sirve para la producción de leche por parte del pecho femenino y también inhibe en cierta forma la libido y genera cambios fisionómicos. Todo esto se ve modificado con estos medicamentos. La risperidona tiene un bloqueo dopaminérgico muchísimo más fuerte que el que tiene el aripiprasol que el aripiprasol genera es un agonista parcial. ¿Qué quiere decir eso? Que donde hay exceso de dopamina o alta dopamina lo bloquea y donde falta dopamina lo estimula. ¿Sí? Entonces por eso es que el aripiprasol tiene menos efectos adversos que la risperidona porque no genera un bloqueo total. ¿Pero cuáles son los efectos adversos que vemos con estas medicaciones? Sobre todo con la risperidona cognitivos. Pueden ser que la persona que lo toma esté más lenta mentalmente, puede ser que esté con el pensamiento más lento, que lo notemos que está como como embotado, que hay cosas que no puede expresar y que tiene tendencia al sueño también. Después, con respecto al peso, también podemos notar de que aumenten de peso. Es muy frecuente que una persona que empieza a tomar risperidona tenga aumento de peso. Puede tener trastornos motrices y acá en los trastornos motrices me quiero detener un segundo porque los trastornos motrices pueden ser tanto agudos, ¿qué quiere decir esto? Que cuando lo tomo me lo dan o si se sostiene la terapéutica durante muchos años y en unas dosis considerables, si bien esto en algunas personas puede ser dosis independientes, generalmente se ve en altas dosis, genera trastornos que ya no se, ya no dejan de aparecer una vez que se suspende la medicación. Es un daño que queda a largo plazo que estos son lo que se llaman las distonías tardías que puede ser que la persona quede, por ejemplo, con un movimiento de manos constante o con un chupeteo en la boca o con un temblor de lengua y esto es sin tomar la medicación. Esto es algo que sucede y queda queda fijo. Eso con respecto a los trastornos motrices y también las alteraciones hormonales. Si es una mujer se puede ver que tenga una interrupción del ciclo menstrual o que se le modifique, que le venga algunos meses sí, algunos meses no y también puede empezar con algún tipo de secreción por el pecho y también y si es un hombre lo que sucede también, que esto también puede pasar en la mujer es disminución de la libido y también que el cuerpo vaya adquiriendo caracteres femeninos, que tenga como algún tipo de expresión como de aumento de adiposidad en el pecho y demás. Esto es asociado a los efectos adversos de la medicación por lo cual los médicos siempre tenemos que pensar en lo que es riesgo-beneficio. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando indicamos una medicación fuese cual fuese tenemos que pensar que los beneficios son mayores que el costo que los efectos adversos que eso conlleva y la verdad que el cannabis particularmente los efectos de aumento de peso la verdad es que no suceden y si suceden se puede se puede hacer con un cambio de cepa se puede solucionar a qué voy con esto que generalmente puede ser que los compuestos o sea los fitopreparados que son altos en THC generen un aumento del apetito y eso se controla con compuestos que tienen un poco más de componente de CBD los trastornos motrices no suceden con el cannabis porque no genera un bloqueo paminérgico con respecto a la sedación también puede presentar la persona que lo recibe puede ser que bueno no se duerme un montón pero muchas veces esto tenga que ver con que el cannabis está interaccionando con otros medicamentos que toma y los potencia y entonces por eso está durmiendo mucho y corrigiendo los otros medicamentos o corrigiendo los horarios de las dosis esto se puede corregir las alteraciones hormonales con respecto a la prolactina la verdad que no sucede y los cognitivos depende qué síntomas cognitivos y también depende cuál fuese el componente ¿a qué voy con esto? que los componentes que son altos en THC y altas dosis y que tengan bajo CBD puede ser que la persona presente algún déficit transitorio cuando digo transitorio es que lo tiene mientras tome la medicación de la memoria a corto plazo ¿sí? que le cuesta recordar algo que era lo que me dijiste que es lo que estoy haciendo que otra vez hay veces que digamos la mejoría es notoria por ciertos lados y esto es un efecto adverso que es mínimo con respecto a la mejoría que ha presentado por otro lado de hecho hubo una gente un estudio en Alemania que no no precisamente con trastornos del espectro autista sino que con con gente que tenía un debut psicótico por primera vez llegaban a un hospital a la mitad le dieron CBD y a la mitad le dieron un antipsicótico de esta familia y tuvieron el mismo resultado para tratar los síntomas psicóticos en este estudio pero los que recibieron CBD derivado de cannabis no tuvieron aumento de peso no tuvieron alteraciones hormonales y no tuvieron trastornos motrices entonces dijeron bueno acá estamos ante una herramienta terapéutica potente y con un perfil de efectos adversos muchísimo más benigno que lo que conocemos hasta ahora perfecto se ha entendido perfectamente bien vamos a seguir con las preguntas bueno te preguntan sobre las vías de administración qué dosis administrar y qué cepas son las específicas para TEA bien con respecto a las vías de administración digamos el cannabis es un compuesto que es liposoluble que esto que quiere decir que es liposoluble que quiere decir que se diluye en grasas y todo lo que se diluye en grasas es más favorable para la absorción en nuestro organismo por diferentes vías esto qué quiere decir que se puede recibir por vía oral se puede recibir por vía de las mucosas suboral digamos o sea como abajo de la lengua sublingual abajo de la lengua o atrás del labio se puede recibir por medio de la inhalación por los pulmones se puede recibir por medio de aplicaciones tópicas en la piel incluso también para distintas patologías por ejemplo incluso existe la vía rectal que es por medio de enemas entonces existen distintas vías de administración lo que se modifica es que por ejemplo para hay patologías en los que hay personas que lo utilizan por ejemplo para trastornos inflamatorios de la piel entonces lo utilizan de manera oral y en la piel o por ejemplo si nos vamos específicamente a lo que es el trastorno del espectro autista generalmente lo que se utiliza son preparaciones de gotas a base de aceite abajo de la lengua o por vía oral según como lo pueda como lo pueda recibir el niño o niña adolescente o adulte que lo está recibiendo en ese caso lo que se modifica es que la absorción por abajo de la lengua es un poco más rápida que la absorción por por la boca y también cuando se absorben las cosas por la boca o sea cuando se traga la medicación todo eso va derecho a al hígado y el hígado empieza a metabolizarlo el THC que va al hígado se convierte en un componente que es aún más potente que el THC que tiene la la planta que se llama 11-Hidroxy-Tetra-Hidro-Cannabinol entonces por abajo de la lengua lo que hacemos es evitar que se genere ese ese THC súper potente de golpe y que se vaya haciendo paulatinamente a medida que el torrente sanguíneo va pasando y pasando y pasando por el hígado y entonces el efecto es mucho más liviano digamos como a modo de lo que se trata de hacer ahora con el coronavirus que es que no nos no nos infectemos todos juntos para no saturar el hospital bueno lo mismo es esto poniéndolo por abajo de la lengua evitamos que vaya todo de golpe al hígado y se genere ese efecto tan potente que en algunas veces es indicación que vaya digamos directamente al hígado y se forme ese efecto potente pero eso sería la vía de administración digamos más frecuente la verdad es que la vaporización que es poner material vegetal en unos aparatitos que lo calientan a temperatura regulada y eso va a los pulmones o si no se cuenta con eso es el fumarlo que muchas personas acceden al cannabis de esa manera tienen otras diferencias lo primero es que la verdad es que es un poco polémico digamos que un niño o niña fume una sustancia o la vaporice entonces la verdad que es por cuestiones que son propias de la edad no se prefiere esa situación no obstante la vía de administración inhalatoria o sea por vía de los pulmones es una vía que tiene el efecto muchísimo más rápido ¿sí? cuando recién está comenzando el efecto de las gotas de cannabis puestas en la boca o tragadas ya el efecto de lo inhalatorio ya está como bajando comienza muchísimo antes comienza muchísimo antes y entonces se utiliza en algunas patologías y sobre todo en adultos como una estrategia de rescate ¿sí? es como decir cuando por ejemplo hay personas que tienen muchísimo dolor o tienen trastornos motrices y están muy trabados vaporizan y eso le da un alivio muchísimo más rápido no sé si había otra pregunta más sí bueno otra de las cosas que preguntaban era de los descansos si querés explicar un poco qué es la tolerancia y por qué hay que hacer descansos cómo se hacen los descansos o cómo podemos hacer que la tolerancia sea menor todavía bien perfecto y creo que también había una pregunta sobre cuántas gotas y cómo era la dosificación y eso sobre cepas sí y sobre cepas también con respecto a la dosificación y la tolerancia hay una regla máxima del cannabis que es poco lento despacio ¿sí? obviamente esto se recomienda que sea con la compañía de un profesional de la salud ¿no? como para ir pudiendo ir haciendo todos los controles que sean pertinentes y porque hay cuestiones clínicas que hay que controlar como todo medicamento pero la verdad en la administración si nos apuramos en la administración de la dosis ¿sí? o sea si empezamos de golpe y que empiece con cinco gotas cinco gotas cinco gotas así tres veces al día lo que genera es una tolerancia ¿qué quiere decir tolerancia? que el cuerpo desarrolla mecanismos para adaptarse a esa dosis y que esa dosis no sea tan alta ¿sí? esto es como por ejemplo si vamos a lo que es el campo de los consumos por ejemplo lo que algunas personas dicen por ejemplo no tiene cultura alcohólica ¿no? esa persona eso que se llama entre comillas cultura alcohólica es que la persona tiene tolerancia para el alcohol puede resistir muchísimo más alcohol que otras personas sin sentir los efectos los efectos de la intoxicación por alcohol ha generado tolerancia bueno el sistema endocannabinoide es un sistema que tiene una adaptación muy alta y tiene una genera tiene la capacidad de generar una tolerancia muy alta entonces el cuerpo se acostumbra a la dosis y esto es importante porque si nos apuramos en la búsqueda de la dosis y arrancamos con una dosis muy alta quizás se podría haber manejado la situación con dosis muchísimos más bajitas y como se fue a una dosis alta el cuerpo generó tolerancia y si no recibe esa dosis alta no tiene efecto esa es una de las cosas de la tolerancia con respecto a los descansos existe una estrategia para cuando ya vemos que hay tolerancia o sea que el cannabis no está teniendo el efecto que tenía o está en una dosis demasiado alta para ya para tener los efectos hay algo que se puede hacer que es suspender la dosis por 48 horas si la verdad es que esto no genera no genera síntomas de abstinencia por lo mismo que yo había explicado antes que el cannabis es una sustancia liposoluble entonces liposoluble se disuelve en las grasas entonces el cannabis se acumula en las grasas del cuerpo y así como se interrumpe se empieza a liberar muy de a poquito todo eso que está guardado en el cuerpo entonces no se genera esa abstinencia ¿no? y después de 48 horas que el sistema se vuelve a sensibilizar al cannabis se vuelve a reiniciar y otra vez con dosis muy bajitas en el caso que no funcionara quizás en ese caso lo que ha sucedido es que la patología misma se ha adaptado al cannabis a ese cannabis en específico entonces lo que hacen algunas personas es el cambio de cepa ¿sí? el cambio de cepa no es ni más ni menos que recurrir a otra otra cepa de cannabis que tiene otro perfil de cannabinoides terpenos y flavonoides y con el efecto sinérgico que tienen tienen un efecto determinado entonces el cuerpo como no está acostumbrado a esta otra cepa se empieza otra vez con el efecto terapéutico entonces eso sería lo que es el cambio de cepa digamos eso básicamente con la tol sí antes de que vos empieces estuvo Alejo haciéndote de reemplazo y contábamos porque Alejo hizo tolerancia hace dos días empezó así que contamos que Alejo dejó de tomar aceite hace dos días y hoy volvió a tomar aceite y estaba perfectamente bien como estuvo la semana anterior o días atrás y a veces cambiamos también cuando hacemos rotamos de cepa lo que usamos con Alejo son cepas que van dentro del mismo ratio y con los mismos terpenos Alejo rota entre orange juice que tiene ratio 1.1 y terpeno limonelo rota con otra que se llama deep mandarin que tiene el mismo ratio y el mismo terpeno también rota con royal medic que son todas que tienen ratio 1.1 eso es lo que hacemos con él y para esto de la tolerancia también nos funciona un montón porque cuando nosotros empezamos con Alejo con el cannabis tomábamos bueno nos donaron la primera vez si no sabíamos nada nos donaron el aceite una parte de resina pura por una parte de aceite de coco súper puro y con eso hacía tolerancia muy rápido esto que contabas vos de por qué tenemos que empezar con micro dosis él hacía tolerancia muy rápido ponerle un día estaba bien otro día no un día le hacía efecto y al otro día no y cuando empezamos a diluir a diluir a diluir y llegamos al macerado podemos estar dos meses sin cambiar de cepa sin hacer descanso la verdad es que el macerado hace que que la tolerancia sea mucho más tarde que en que en unas en un aceite más concentrado eso quería contarte me parece súper lo que contás la verdad que vos a través de la búsqueda como madre y como profesional de la salud también que sos que has hecho con con Alejo claramente tenés un conocimiento de las cepas muy avanzado yo como generalidad lo que digamos en el caso que la familia o la persona haya decidido utilizar el cannabis para tratar su dolencia yo creo que la manera más segura siempre de comenzar es a través de cepas que sean altas en CBD ¿no? o sea con esto lo que hacemos es que digamos sí o sí va a ser efectivo bueno quizás no y haya que seguir buscando pero es la manera más segura digamos dado que el CBD a través de múltiples estudios científicos como el que está como el que está haciendo ahora el Garrahan está comprobado que la verdad que el perfil de efectos adversos y de toxicidad que tiene la verdad es que es muy muy bajo ¿tiene efectos adversos? sí tiene efectos adversos pero son efectos adversos digamos como pueden ser algún que otro cambio en el apetito algún que otra náusea o vómito o sonolencia y que son efectos adversos mínimos y entonces es una manera muy segura de poder iniciar total para ir en la búsqueda de concentraciones de THC y eso digamos hay tiempo para seguir probando pero siempre digamos como la sí acá una de las preguntas que hay es ¿con qué cepa recomendás vos comenzar? y creo que decir una cepa con CBD alto sería la respuesta indicada ¿no? ¿te parece? claro tal cual digamos una cepa la verdad que es esa la la posibilidad digamos y en este caso estamos hablando de el autocultivo ¿no? es como decir que la persona se empodere de su situación y que entienda también además de que el Estado argentino hasta el año 2020 inclusive se ha mostrado incapaz de dar una respuesta ante la situación que compromete la salud de las personas y que hay personas que solo han encontrado una respuesta terapéutica con el cannabis entonces ¿existe hoy en la Argentina un proceso controlado regulado con todos los procedimientos que hacen al cuidado de la salud de la persona que lo recibe de producción de cannabis industrial semiindustrial o artesanal? no, la verdad que no existe no existe ninguna forma de poder comprar cannabis o un fitopreparado de manera segura más allá de todas las restricciones legales entonces por el medio que están accediendo muchas familias para poder asegurarse que no se usaron agrotóxicos que no se usaron fertilizantes que sean dañinos para la salud que no se utilizaron digamos metales pesados en el proceso ya sea por el agua o por baldes de pintura o lo que sea es el autocultivo además de que muchas veces se necesitan distintas cepas hay pacientes que utilizan algunas cepas durante la mañana y algunas cepas durante la noche y eso la verdad es que si no es por medio de acceder uno al empoderamiento o cultivarse su propia medicina hoy en la Argentina es muy difícil de lograr la alternativa que existe para el CBD alto que muchas personas están accediendo a eso es el epifractan sí justo acá tenemos una pregunta que es de una mamá que dice que su hijo está tomando epifractan con resultados positivos si puede probar con otro aceite o tiene que seguir con él mismo nosotros lo que hemos visto con el epifractan que bueno tenemos a Carolina que es una de las administradoras de familias cultivando y que le da epifractan a Ismael a su hijo con con tea es que hace tolerancia que es lo que veníamos diciendo y lo que venís hablando vos entonces doy este ejemplo porque justo la tenemos a Taro como ejemplo ella tuvo que cultivar con el epifractan al principio estuvo súper bien pero después tuvo que empezar a cultivar para poder rotar las cepas pero bueno decí vos lo que estás diciendo del epifractan no que la verdad que es esto lo que vos decís o sea el epifractan que es es un preparado farmacéutico hecho a bases de extractos de plantas de cannabis con altísima concentración de CBD si o sea tiene THC y tiene otros cannabinoides terpenos y flavonoides pero en cantidades muy muy bajas si solo trazas entonces hay algo que es importante en la terapéutica canábica que es el efecto séquito que en el caso del epifractan está bastante disminuido por ah ahora entiendo ahí te veo tenías puesta la pantalla al revés ahora se me ve estás perfecto bueno es un vivo paciente bueno a ver si el director me enfoca a ver si el director me enfoca acá escúchame Jaime te voy a dejar con una pregunta y voy a ir a enchufar el celular porque se nos va a acabar el vivo si no ¿cuáles son los medicamentos específicos de los cuales hay que tener cuidado con el cannabis? ¿con qué medicamentos puede interaccionar el cannabis? esa es la pregunta te dejo y me voy a enchufar el celu bueno es una es una buena pregunta la verdad es que el cannabis puede interaccionar con con medicamentos a distintos niveles puede interaccionar a nivel de lo que es potenciar sus efectos en en destino si digamos en el caso que busquemos el efecto en el sistema nervioso central potenciar los efectos de esa medicación a nivel farmacológico o puede potenciar o inhibir también otros medicamentos a nivel de lo que es el metabolismo en el hígado entonces si vamos a hablar de cuáles son las familias más importantes medicamentos que hay que tener cuidado uno de ellos es los antiepilépticos ¿sí? los antiepilépticos son medicaciones que hay que tener particularmente cuidado y la verdad que eso generalmente son medicaciones que los pacientes reciben además entonces en el hígado precisamente en los citocromos del hígado que es donde se metaboliza el cannabis y estos medicamentos esto interacciona con la fenitoína con el clobazam con el ácido valpródico con la lamotrigina con el top piramato con la etosubsimida con la oxcarbamazepina y la lista sigue entonces esto hay que tener particular atención y por eso es que siempre decimos que que traten de estar acompañados por un profesional de la salud que pueda hacerle los controles necesarios porque si existe una potenciación lo que puede suceder es que supongamos que él o la paciente venía recibiendo una dosis no sé pongamos un número 10 y empieza con el cannabis lo que puede llegar a suceder es que eso se potencie y entonces adentro del cuerpo la dosis del anticonvulsivante dejó de ser 10 y empieza a ser 20 o 30 o 40 y eso se vuelve un problema y lo que podemos ver es que él o la paciente empieza a estar muy dormido tiene muchísimo sueño duerme o sea duerme a la mañana duerme a la tarde duerme a la noche otro síntoma que puede llegar a suceder es la sialorrea que es que aumente la producción y entonces ver que está babiando más otro síntoma por ejemplo que puede que tiene que ver con la toxicidad social valproato es que empiece con temblores temblores distales o temblores en otras zonas del cuerpo entonces esos son indicativos de que está habiendo una toxicidad bueno sí bueno que ha aumentado el nivel del medicamento dentro del cuerpo por una interacción con el cannabis y después otra familia de medicamentos que es importante tener mucho cuidado son los anticoagulantes orales que dependen de la vitamina K sí los anticoagulantes que el más famoso es la warfarina que lo que sucede es que existe una potenciación de este anticoagulante entonces una persona que estaba anticoagulada de repente puede estar muy anticoagulada y estar muy anticoagulado la verdad que es un problema porque nosotros lo que necesitamos es que la sangre permanezca adentro de los vasos sanguíneos y si está muy anticoagulada ante cualquier pequeña lesión que pueda presentar un vaso sanguíneo lo que puede haber es un sangrado interno y eso sería un problemón porque imagínense un sangrado interno adentro de un órgano noble como puede ser el cerebro eso puede generar una hemorragia o un sangrado interno adentro del tubo digestivo a través de úlceras eso puede puede generar digamos que hay una pérdida constante de sangre y y generar una anemia y no saberlo ¿sí? entonces es importante si se están recibiendo anticoagulantes orales hacer una un un control periódico sobre cómo está la coagulación además de que las plaquetas que son las las porciones celulares que se dedican a a la coagulación dentro de la sangre también tienen receptores cannabinoides y también interactúan con el cannabis entonces es importante hacer un control periódico de lo que son en las lo que son digamos la coagulación la otra familia también son los antiarrítmicos ¿sí? ya sea por su potenciación en a nivel del hígado o que inhiban el metabolismo depende cuál y el cannabis sobre todo el alto THC puede generar en algunas personas un aumento de la frecuencia cardíaca lo que puede aumentar la la probabilidad de que aparezca una arritmia entonces es importante que un médico haga un control pida un electrocardiograma ver de qué tipo de arritmia se trata y ver de qué tipo de cannabis puede utilizar quizás pueda tolerar algo que sea cercano hacia el espectro del CBD y no tanto del THC y después hay una lista larga digamos de cómo interactúa pero yo me voy a parar digamos sobre cuáles serían los algunos que utilizan generalmente en TEA que por ejemplo son los antidepresivos puede aumentar el efecto de la floxetina se ha visto eso con los antidepresivos tricíclicos como son la mitriptilina puede potenciar los efectos sobre la frecuencia cardíaca la bajada de presión arterial y la sedación por la mitriptilina con respecto a algunos analgésicos de la familia de los AINES los antiinflamatorios no esteroidios la aspirina que es una medicación súper común neutraliza el efecto del THC entonces puede ser que si decimos antes le funcionaba y ahora no sé qué pasó y puede ser que de repente le estuvieron dando aspirina por X motivo y compitiendo con el efecto del THC si recibe benzodiazepinas que son digamos el clonazepam el alplax el lorazepam el diazepam no sé ribotril alplax valium trapax va a ver otro nombre que se me ocurra ahora prinox no sé toda esa familia de medicamentos que son medicamentos sedativos también es necesario ir viendo una corrección de la dosis porque estos medicamentos tienen efecto en los centros que regulan la función respiratoria y cardíaca del cerebro entonces si se potencian ¿sí? puede hacer que digamos baje la capacidad del estímulo de respirar o la frecuencia cardíaca entonces es una situación que también hay que controlar y particularmente es interesante esta interacción porque a ver en Argentina en todo el mundo hay una así como estamos hablando tanto de pandemias hoy en día una pandemia de adicción a las benzodiazepinas es súper frecuente que personas de más de 50 años o de más de 40 años o cada vez va bajando más la edad utilice benzodiazepinas sin indicación médica o incluso también el médico lo receta digamos y lo receta porque ya lo viene tomando y la cantidad de personas que utilizan benzodiazepinas para dormir no sé que se toma un alplax para dormir o se toma un valium para dormir o se toma un ribotril para dormir todas las noches porque si no no puede dormir y eso quiere decir que se ha hecho adicta a las benzodiazepinas la verdad que dejar las benzodiazepinas dejar la adicción a las benzodiazepinas es bastante complejo imagínense que el prospecto dice que no se deben indicar por más de dos semanas y hay gente que la toma por 10 años 20 y hay algunos algunos trabajos escritos sobre la utilización de cannabis como terapia de reemplazo para las benzodiazepinas o sea hay gente que ha utilizado gotas de cannabis para dejar de consumir benzodiazepinas después con respecto a lo que son los antipsicóticos el THC el THC que es uno de los componentes de la planta de cannabis puede inhibir el efecto antipsicótico pero digamos puede mejorar el trastorno motriz que tiene entonces esto es importante con respecto a ese gran cuco que ha habido a lo largo de la historia de la marihuana enloquece o sea como la marihuana enloquece la marihuana genera trastornos psicóticos y hay demostraciones científicas que hablan de que la marihuana genera trastornos psicóticos a ver la realidad es que cuando uno empieza a leer la letra fina de esos estudios científicos lo que encuentra es que se hicieron con THC sintético y endovenoso y altas dosis que qué quiere decir esto THC sintético es un un compuesto químico farmacéutico similar al THC o igual al THC pero hecho en laboratorio y se ha visto que generan más efectos psicóticos los compuestos sintéticos canábicos que los que genera la planta THC puro o sea que THC sin CBD lo cual genera más efectos tipo psicótico porque el CBD es la porción antipsicótica que tiene la planta ¿se acuerdan que yo había hablado de un estudio de Alemania que le daban CBD a las personas? bueno la planta además de generarle el THC que es el que genera esta parte de locura también tiene la generación de CBD que sería todos los efectos contrarios entonces estos efectos psicótico miméticos que se han encontrado en algunos estudios son estudios o con utilización de marihuana sin saber qué tipo de cannabinoides tenía y a altas dosis fumadas o estos estudios que son THC sintético endovenoso y lo cual no es lo mismo que sucede con la utilización del cannabis terapéutico que son dosis controlada orbioral y la mayoría de las veces según el caso se utilizan componentes que son alto CBD o equilibrado CBD THC entonces este tipo de efectos no sucede bueno acá bueno me están preguntando específicamente sobre eso si se puede consumir el aceite cuando se está tomando medicación psiquiátrica como clonazepam y cítalo a Pram bueno es una una pregunta bastante utilizada bastante utilizada bastante hecha por las personas la realidad o sea lo que se ve en la práctica es que a priori es peor interrumpir la medicación que seguirla tomando entonces si uno va a empezar con una terapéutica basada en cannabis generalmente lo que se hace es comenzar ver si se logran esos efectos positivos y poco a poco ir disminuyendo la medicación en función del deseo de disminuirla o también si van apareciendo efectos adversos si uno por ejemplo va a empezar a utilizar cannabis terapéutico y entonces dice listo no tomo más el clonazepam lo que probablemente suceda es que tenga una abstinencia del clonazepam se ponga muy ansioso se ponga muy irritable no pueda dormir y diga che empecé con el cannabis terapéutico y cada vez me siento peor entonces la verdad es que el proceso del descenso de medicación es un proceso muy lento muy pausado y que hay que tener cuidado ¿y para esquizofrenia lo recomendás? bueno a ver la palabra recomendar es una palabra digamos como un poco compleja digamos o sea porque no la dije yo me la dijeron sí 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 yo yo básicamente voy a hablar sobre lo que ha sido la la experiencia que he visto en el consultorio de las personas que me han llegado que estaban recibiendo cannabis la experiencia que me han comentado otros profesionales sobre el tema y también lo que está publicado la realidad es que cada vez son más las publicaciones que hablan de los efectos terapéuticos que tiene el CBD en los trastornos psicóticos ¿sí? el CBD es una molécula que sintetiza la planta que no sólo digamos es un es un cannabinoide sino que además tiene la capacidad de interactuar con otros con otros receptores del cuerpo ¿sí? el el CBD en particular ¿cuál es la acción principal que tiene el CBD? digamos o sea ¿cuál es la acción digamos principal que tiene el organismo? inhibe la enzima que metaboliza los endocannabinoides y todos los cannabinoides también los fitocannabinoides ¿qué quiere decir que inhibe a la enzima? quiere decir que nuestro cuerpo tiene una proteína que se encarga de destruir los cannabinoides que sobran ya sean endógenos como exógenos ¿sí? se llama la la fofatasa de ácidos grasos ¿sí? la FA esta enzima se encarga todo el tiempo de destruir cannabinoides como para que no sobren y no se diseminen por todo el cuerpo entonces como inhibe esta enzima lo que genera es que aumentan los niveles de misendocannabinoides ¿sí? mi cuerpo y el cuerpo de todas las personas sintetiza cannabinoides que los principales y los más estudiados son la nandamida y el 2-AG estos compuestos se han visto que se modifican en los trastornos psicóticos se ha visto que las personas que tienen un primer brote psicótico de repente tienen un aumento de los endocannabinoides y la teoría lo que explica digamos la hipótesis principal lo que dice es que el cuerpo cuando existe un desbalance que en este caso es a nivel del sistema nervioso central pero esto puede suceder a nivel del cuerpo a nivel de tumores a nivel de la piel de lo que sea cuando existe un desbalance empieza a sintetizar endocannabinoides todo lo que puede para tratar de contrarrestar esa situación entonces le han hecho estudios a personas para ver qué pasaba con sus endocannabinoides en un primer brote psicótico y veían que estaban aumentados y de repente les daban antipsicóticos o sea medicaciones para tratar los síntomas psicóticos y los endocannabinoides bajaban como que de repente el cuerpo decía ya no necesito tanto síntesis de endocannabinoides porque la situación se empieza a controlar entonces fíjense como un mecanismo de homeostasis que es tratar de llevar el equilibrio del cuerpo que es la síntesis de endocannabinoides se puede ver potenciada con el CBD porque si yo evito que mi cuerpo rompa los endocannabinoides de repente tengo más y eso me puede ayudar a contrarrestar una situación además de ese efecto que tiene el CBD también interactúa con receptores de serotonina al igual que lo que hacen los antidepresivos por ejemplo entonces con eso se explicaría el efecto ansiolítico que tiene el CBD y además interactúa como un agonista parcial dopaminérgico ¿se acuerdan que yo les había hablado del aripiprasol que el aripiprasol era un agonista parcial que quería decir eso donde no había estimulaba un poquito y donde había mucho como ya estaba ocupando el receptor no se podía sobre estimular entonces era como que bloqueaba bueno el CBD tiene la misma función que es lo que genera el aripiprasol entonces tiene más allá de generar una inhibición de la fofatasa de ácidos grasos tiene una un efecto antidopaminérgico per se un efecto antipsicótico per se entonces eso se ha visto que personas que tienen un trastorno psicótico que empiezan a utilizar cannabis con alta concentración de CBD y lo aclaro porque si es un cannabis con alta concentración de THC esta situación puede empeorar de repente encuentran una mejoría de repente encuentran una mejoría y una mejoría que no habían encontrado hasta ese momento con otros psicofármacos hay gente que ha pasado por todos los psicofármacos por todos los antipsicóticos ha habido y por haber los más viejos como pueden ser el aloperidor la clorpromacina los más nuevos o la levomepromacina el nocinan que muchos chicos toman como los más nuevos como pueden ser la risperidona la olanzapina la aripiprasol solo para nombrar algunos y no les ha funcionado entonces van a la última barrera de antipsicóticos que es el antipsicótico que se cree que es el más efectivo de todos y el único que tendría algún efecto sobre lo que es los efectos negativos de la esquizofrenia que ahora me voy a poner un poquito sobre eso que se llama clozapina y algunas personas toman clozapina incluso la clozapina no les funciona ¿por qué la clozapina si es tan efectivo tan buena, tan esto, lo otro no se utiliza de movida porque la clozapina tiene la particularidad de tener un efecto adverso que es que en algunas personas o genera una cardiopatía o baja los glóbulos blancos al punto de que puede tener infecciones que sean mortales y por eso es que las personas que toman clozapina primero se tienen que hacer controles de sangre todas las semanas y después de un tiempo se tienen que hacer controles de sangre todos los meses bueno se ha visto que personas que utilizan CBD tienen mejor respuesta de repente a los antipsicóticos ojo esto no son generalidades no es para todos esto es un caso a caso cada uno o sea no es para que se tomen si esto es así funciona siempre es una búsqueda y tratar de caso a caso pero hay publicaciones científicas que equiparan el efecto del CBD al de los antipsicóticos y esto digamos a través de cannabis por vía oral hay algunas personas que lo utilizan a través de fumarlo hay personas que digamos una gran asociación que se ve en la esquizofrenia es que se llama lo que son los pacientes duales así que los pacientes duales son pacientes que tienen un trastorno psicotipico y además la tecnología por consumo de sustancias que a esto digamos hay múltiples explicaciones hay algunos que dicen que la desorganización psicológica lleva al consumo de sustancias hay otros que dicen que el consumo de sustancias es para mejorar síntomas de la enfermedad o sea que hay gente que de repente sienten que con el cannabis fumando cannabis pueden pensar mejor pueden hacer esto mejor tienen menos efectos adversos a la medicación lo cual tiene un aval molecular pero el problema está en que consumen componentes que son altos en THC entonces de repente si esto se controla con cepas altas CBD o preparados purificados en CBD esta situación se puede controlar y es y es digamos puede generar una mejoría que claro que no se genera con otros fármacos y cuando yo hablo de los síntomas negativos y síntomas positivos de la esquizofrenia porque cuando uno piensa en esquizofrenia generalmente ¿qué piensa? alucinaciones paranoias pensamientos sentirse perseguido pero esos son los síntomas los que se llaman los síntomas positivos de la esquizofrenia que son como los más productivos los más visibles pero la esquizofrenia inicialmente fue descripta como demencia precoz ¿por qué demencia precoz? porque los síntomas negativos que son los que son los que hacen diagnóstico en la enfermedad son falta de voluntad el lentecimiento para pensar falta de afecto es como si las cosas no generaran un afecto necesario autismo que es como sentirme conforme con mis propios pensamientos si no necesito lo que los otros me dicen o tender al encierro y fíjense que estos componentes de los síntomas negativos de la esquizofrenia son muy similares a los los trastornos que vemos asociados al trastorno del espectro autista y se ha visto que ningún antipsicótico excepto la clozapina tiene efecto sobre los síntomas negativos de la esquizofrenia pero hay publicaciones científicas que avalan que el CBD presenta mejorías en los síntomas negativos de la esquizofrenia cosa que no hace otro antipsicótico bueno te quería preguntar ¿en qué horario recomiendas vos que tomen el cannabis y si lo recomendás separado de otros medicamentos o se pueden tomar todos juntos si conviene tomarlo con comida en el estómago yo lo sé pero explícalo explícalo vos que tenés lo podés explicar bien bueno antes que nada no creo que lo podés explicar mejor que vos pero si es que vos me lo estás preguntando yo te voy a explicar entonces mi parte la realidad que parte de esto lo dijiste vos hoy el cannabis es muy personal cada persona es un mundo hay gente que nos estaba preguntando por qué cuesta tanto encontrar el saco a medida para estos casos de autismo por ejemplo y la realidad es que es todo prueba y error que nosotros empezamos hace rato y que fuimos descubriendo al principio le dimos la dosis a la noche al otro día se levantaba bárbaro el efecto le duraba poco al principio se lo dábamos una vez después se lo empecé a dar dos veces por día y lo fui evaluando yo necesitaba que él estuviera bien para ir a la escuela y como él va a la escuela a la tarde el aceite se lo daba al mediodía antes de que vaya a la escuela y a la noche que también necesitaba que durmiera bien o que comiera bien que eso para mí era importante porque el cannabis nos mejoró un montón el sistema digestivo se lo daba antes de comer la verdad es que así a mí en mi caso personal me funcionó perfecto pero hay otros nenes que van a la mañana entonces pueden tomarlo a la mañana antes de salir a la escuela con respecto a la medicación te puedo decir de otras personas que conozco pero en mi caso personal Alejo no tomaba otra medicación así que esa parte te la dejo a vos vos qué decís en qué momento en las personas que toman otra medicación es conveniente tomar el aceite de cannabis bueno es así como vos lo decís generalmente digamos quizás la mayoría de las personas empiezan con una prueba con dosis nocturnas ¿sí? y ver si con eso se logra una mejoría y si no digamos las publicaciones que generalmente las publicaciones que hay con respecto a la terapéutica canámica son producciones que vienen de Canadá quienes tienen ya el cannabis terapéutico legal desde el 2001 entonces ya tienen un desarrollo bastante marcado lo que dicen las publicaciones es tres veces al día ¿por qué? porque generalmente el cannabis por vía oral o por vía sublingual tiene un efecto durante más o menos entre cuatro y ocho horas en el organismo entonces con tres veces al día se estaría cubriendo todo el día la mayoría de las personas lo que hacen es poner la primera dosis en ayuno la otra dosis a la tarde y la otra dosis a la noche antes de ir a acostar pero lo principal con respecto a a los tiempos es que tiene que estar dos horas alejado de otras medicaciones ¿por qué es esto? es ¿se acuerdan que habíamos hablado que esto puede interaccionar a nivel del metabolismo hepático? que por ahí compite en el hígado por por ocupar espacios en el hígado para el metabolismo de otros medicamentos y la verdad que no queremos que eso suceda porque los medicamentos tienen un índice un rango terapéutico que es que si es demasiado bajo no tiene efecto y si es demasiado alto es tóxico y no queremos que se vaya a niveles tóxicos y queremos que el hígado tenga todo el tiempo necesario para poder metabolizarlo tranquilo entonces separando el cannabis dos horas del hígado dos horas de las otras medicaciones perdón lo que hacemos es que el hígado tenga el tiempo necesario como para poder metabolizar el cannabis o poder metabolizar los medicamentos y después el cannabis y que no haya una interacción tan marcada a nivel del citocromo lo cual no significa que no interaccionen pero se minimiza y con respecto a los alimentos la verdad que yo he encontrado he escrito cosas muy distintas